sorpresa bajista la que estamos viviendo este martes en las bolsas del viejo continente que se dejan de media un 2% especialmente mal lo están haciendo los índices periféricos el ibex 35 el food simit italiano y también el ps 20 portugués están cayendo estos tres más de un 2% claramente en el caso del índice italiano ha llegado a descender en torno a un 3% y también en el caso del ibex 35 muy mal lo están haciendo todos los bancos el sector bancario europeo se deja en torno a un 4% que son siempre los principales afectados cuando hay situaciones de tensión política los bancos portugueses los bancos italianos y los bancos españoles todos los bancos europeos están cediendo con mucha fuerza en españa tenemos que hablar de los descensos muy importantes en sabadell que son ya del 6% y también en santander del 5% santander ha comenzado la jornada siendo la peor entidad del ibex 35 poco a poco sabadell le ha ido superando pero santander venía de caer ayer otro 2% dicen los expertos consultados por bolsamanía que en el caso de santander se junta todo se junta esta situación de crisis en italia y en españa la exposición a la deuda pública italiana y española que tienen tanto santander como el resto de entidades financieras y también en el caso de santander la huelga de camioneros que se está viviendo en brasil que se extiende ya durante ocho jornadas y que ayer hizo que el bovespa cayera un 4,5% muy mal el ibex 35 que ha perdido claramente el soporte de los 9.700 puntos que está en niveles de 9.500 puntos y mirando ya fíjense a los mínimos del año en los 9.330 puntos además los futuros estadounidenses wall street vuelve hoy a cotizar con normalidad ayer fue festivo están cayendo un 0 7% así es que parece que desde el otro lado del atlántico se van a reafirmar estas caídas muy muy importantes que estamos viendo hoy en europa no 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 no